No olvidar, como recomendación al gobierno, para no volvernos a equivocar, que se deben incluir a todas las estructuras que conforman el ELN para prevenir el surgimiento de disidencias y la continuación de las hostilidades. Este es un primer paso para dar garantías de no repetición. La reincorporación de los excombatientes a la vida civil debe ser uno de los temas centrales de la negociación desde el inicio de los diálogos. Frente a las zonas de ubicación temporal, se deben revisar criterios como titulación de predios y certeza de que no sean baldíos arrendados por poseedores o en proceso judicial. Segundo, las vías de acceso para el suministro de bienes y servicios, así como la logística para su puesta en funcionamiento. Tercero, el acceso a servicios públicos como agua potable, alcantarillado y energía eléctrica deben tratarse y trabajarse desde un comienzo. Y cuarto, el acceso a los servicios de educación y de salud también deben trabajarse desde un comienzo. Es necesaria una gran articulación en este nuevo proceso con la rama judicial. Hay que idear sistemas de control efectivos para lo que llamamos nosotros evitar los colados en las listas que presenten los miembros representantes de los grupos armados al margen de la ley y lo que hoy se ha llamado como un nuevo grupo las organizaciones criminales de alto impacto. Es necesario garantizar los recursos presupuestales, sostenibilidad futura y garantía del proceso de los proyectos y de los programas que se pacten. Hay que ir organizando los ajustes normativos necesarios para la implementación de ese eventual acuerdo que deben avanzar de manera paralela con las conversaciones. Y es imperativo tener la certeza de que los representantes de los grupos al margen de la ley y las organizaciones criminales de alto impacto tengan realmente un compromiso genuino, ojo con esto, con la reparación individual y colectiva, entregando también un inventario cierto y real de los bienes. El diálogo debe incluir a las mujeres. No debe ser la Corte Constitucional quien le recuerde al Ejecutivo que la Procuraduría General de la Nación ejerce un rol fundamental como ente de control entre pesos y contrapesos. Si el ente de control se constituye en una garantía institucional de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición, va a ser mucho más fácil ese diálogo y ese apoyo para que se logre un buen fin en este nuevo intento de buscar la paz con el ELN. Día Internacional de los Derechos Humanos Hechos con Derechos Día Internacional de los Derechos Humanos Día Internacional de los Derechos Humanos Gracias.